¡Ey hola! ¿Cómo están? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a... Bienvenidos a mi canal y sean Bienvenidos a un nuevo video Bounce Bueno, sí, como se pudieron haber dado Cuenta en mis anteriores Estados de Facebook Para ser más, pues, preciso En este En ese Pues, voy a explicar rápidamente Cómo salió esta idea Pues, habían varias ideas, ¿cierto? Después de Ver De sentir, pues, que tenía que hacer Un video para ustedes Entonces, pues, salieron varias cosas Pero no estaba claro, hasta que, pues, estaba Vagando en Facebook Y me encontré con esta foto Que ya se la mostré anteriormente Si la dije, ¿no? Y bueno Pues, terminó Terminó Terminó, pues, complementando Esa idea que tenía Para hacerle un video a ustedes Que están viendo Este video Y sin más Habladuría Sin más Charla Sin más Parla Sin más Boba Sean ustedes bienvenidos a nuevo ¡Suscríbete! 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 otra vez de nuevo a subir contenido semanalmente si os lo pongo solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate que me mate lo que hicimos de lo que se repita una vez más una más, una más, una más una más